hola qué tal amigos y amigas aquí marisela tapia y hoy les traigo un nuevo vídeo de un trasplante que voy a hacerle a mi esta pelian y aquí está mi esta pelian que la voy a trasplantar porque ya no cabe en esa maceta y pues es un trasplante sencillo la voy a estar poniendo en esta maceta en esta maceta que tengo aquí así que acompáñenme a hacer este trasplante que espero que quede que sea todo sencillo y espero que lo pueda hacer aquí en cámara y bueno este quiero sacarle a esto un poco de tierra así más o menos para después estarle poniendo a la maceta miren pues esta ya no cabe en su maceta original ya este quiere un trasplante y la vamos a estar sacando de su maceta original para ver cómo cómo es que está oh wow es pura raíz miren amigos amigas es pura raíz miren qué belleza miren qué belleza su raíz pues yo le pensaba desintegrar pero creo que ni la voy a mover así mismo la voy a poner adentro de esa misma maceta adentro de esa misma maceta y pues espero que el trasplante no se complique pues ya no cabía la pobrecita en esa maceta que trajo desde pues desde el año pasado en invierno que la traje y bueno pues ahora lo importante es echarle aquí la tierra y nos vamos a estar ayudando con ahorita voy a buscar a ver con qué nos vamos a estar ayudando a vaciarle la tierra para no para no lastimarla y le vaya a cortar sus esquejes y le vaya a buscar a ver con qué nos vamos a estar ayudando a vaciarle la tierra yo la pensaba desintegrar de la raíz y porque a veces este cuando las pones así se tardan más para para agarrarse de la tierra porque tienen toda la raíz como hecha nudo pero pues ni me voy a complicar la vida desintegrándola porque pues la puedo quebrar y no quiero entonces nomás le voy a a poner la tierra así por alrededor y espero que con eso tenga pues porque quiero que me dé floración no me ha dado floración desde que la traje miren tenía que tirar la tierra y por si que la tierra está tan tan cariñosa y uno tirándola bueno pues así este así va a ir quedando y voy a traer más tierra porque con esa no me alcanzó y voy a traer este pues le voy a echar osmocote de lenta liberación para que le promueva la floración porque aunque dicen que éstas dan la floración y que huele que muy mal que huele como a carne podrida pero la floración es bien linda ay miren me cayó una luciérnaga miren aquí estoy abajo de mi árbol y me cayó esta luciérnaga bueno pues voy a traer este un poco más de tierra y los mocote para para echarle más más tierra y abono porque quiero que el abono osmocote le promueva la floración pues porque el abono este es el que les promueve la floración a las plantas y esperen un segundito aquí estoy ya de vuelta con el abono osmocote miren y voy a ponerle una porción más o menos así espero que no sea mucho porque este luego luego este promueve la floración de las de las plantas pues yo a todas mis plantas este les echo de este abono y también les echo el abono de mero y cogro ese es de líquido este por supuesto que ese abono no lo puedes encontrar donde quiera pero si vives aquí en los estados unidos y lo encuentras en cualquier parte en la un tipo en la walmart casi donde quiera lo venden y pues también se puede comprar online y así ya nomás le pongo un poquito más de tierra y tantan pues ya estoy aquí con un poco más de tierra amigos amigas para ponerle un más de un poquito más de tierrita alrededor ay porque esta criatura ya desde cuando estaba pidiendo un trasplante a gritos yo suelo dejarlas en las macetas porque originales porque porque miren este a veces la planta no sobrevive y las tiene que este se le olvida uno después que también que nombre es la planta aunque pues algunas plantas no no traen los nombres verdad pero algunas si traen los nombres entonces cuando la saca uno de su maceta original olvida uno este el nombre si no lo apuntas y ya con el al cabo del tiempo dos tres años ya ni te acuerdas este como se llama la planta y esta planta pues es muy noble yo la plori yo la yo ya la reproduje luego luego le saque esquejes cuando la traje y es muy fácil de enraizar luego luego enraiza tengo otros esquejes allá este allá adentro en otro vaso que que reproduje de esta planta y están muy bonitos y muy alegres miren y ya se las voy a estar enseñando cuando empiece a echar sus primeros botones porque les aseguro que con este trasplante ella va a empezar a a sacar a sacar floración porque este abono los mocote les promueve la floración inmediatamente pues así quedó este trasplante espero que les haya gustado pues aquí estoy en mi mesa de de trasplantar aquí tengo algunas plantas ahorita se las enseño para que las vean miren esta es mi mesa de trasplantar aquí afuera del jardín y pues aquí tengo este unas plantas miren esta es una gardenia un esqueje de gardenia que yo reproduje se lo quité a mi gardenia original aquí tengo algunas suculentas aquí tengo varias plantas afuera en mi mesa de de trabajo aquí donde hago mis trasplantes hago mis videos y quiero enseñarles unas floraciones que están también por acá que no quiero dejar de pasar antes de que antes de que se apaguen así quedó esta esta pelia en esta bella maceta estas crecen mucho esto al rato se va a poner muy grande aquí tengo algunas reproducciones de la capensis bueno voy a enseñarles unas flores que están acá este es un arreglo floral que yo confesione para todas las que no lo han visto aquí tengo una granada ya tengo otro arreglo floral que confesione porque hay muchas nuevas suscriptoras y no han visto estas bellezas bueno y quiero enseñarles unas flores de trompeta quiero enseñarles unas floraciones de trompeta que se ven desde aquí desde las escaleras de de la salida a mi jardín y son esas que se ven allá anaranjadas pues de aquí se agarran un poco lejos y no se alcanzan a apreciar así este como cuando las sacas de cerca pero ahí se ven un poquito y que espero que las puedan apreciar bien pues les cuento que esas flores de trompeta a mi me fascinan son las flores favoritas de los colibrís a los colibrís les encantan estas floraciones vienen y se meten adentro de esas floraciones y allí están casi con todo su cuerpito metido adentro como ellas son tan pequeñitas y pues a mi me gusta mucho tengo muchas flores de trompeta aquí ya se las había enseñado en el video pasado pero igual las vuelvo a enseñar porque tienen un color fascinante a mi me gusta mucho ese color naranja y ahorita voy a enseñarles unas de cerquita quiero enseñarles esta belleza de rosal que está abriendo sus capullos miren este rosal es un rosal espectacular ahorita les enseño el nombre miren es es un híbrido de arroz es un híbrido de arroz por si acaso lo quieren conseguir así es su floración y este rosal es un rosal de tronco este no es un rosal de los que enredaderas de los que se van para arriba y así está engalanándome con su belleza pues quería enseñarles la flor de la trompeta que ya hice un video anteriormente a este en donde estuve enseñando esta belleza de trompeta y sus floraciones pues yo se las vuelvo a enseñar porque la verdad es que este es esta trompeta es un verdadero espectáculo a mi parecer es una es una hermosura sus colores de las floraciones son unos colores bien bonitos este parece que los pintaron aquí tiene sus botones nada más que este teléfono cuando le da uno suma la pantalla tiende a agarrar este borroso las tomas pero miren aquí les dejo unas tomas de estas bellezas de floraciones que me a mi me super fascinan a mi me encantan miren en la sombra el color original no este color es bien bien brillante no no le hace justicia a la cámara no agarra su color original es un naranja es un naranja naranja luminoso pero con la luz se ve así como blancuzco y solamente poniéndolo así en la oscuridad ahí más o menos está un poco agarrando el color y bueno pues como les dije ya les había enseñado este árbol de trompetas el otro día en un video pero es que yo se los vuelvo a enseñar porque es el árbol favorito es la flor favorita de los colibrís y este árbol está en la parte de atrás trasera de la casa soy yo como no vengo para acá seguido pues no no encuentro los colibrís no los puedo no los veo cuando andan aquí pues este comiendo las mieles de estas flores y vengo acá de vez en cuando y hoy pues no había salido porque se puso frío y estaba lloviendo pero yo ahorita paró de llover miren esas floraciones como se ponen como rojas y luego empiezan de un color naranja y luego se pintan de rojo y vamos a ver si le hay otros otros racimos de flores si aquí tiene bastantes flores como pueden ver bueno y aquí les enseño mi belleza de ficus está prosperando está sacando desenvolviendo hojas nuevas miren que belleza miren que colores es el ficus variegado y con estas tomas los dejo amigos amigas saludos cordiales les deseo que tengan un excelente día y nos vemos en un próximo video adiós